Las máquinas ya trabajan en lo que será el nuevo HAF de Airbus Helicópteros en el Parque Aeronáutico de Albacete. Lo que vamos a hacer es que aquí vamos a recepcionar, almacenar y distribuir todos los componentes industriales que vayan a las líneas de producción. Es decir, no vamos a almacenar repuestos, al menos en una primera fase, luego lo podemos comentar, sino que vamos a almacenar todos estos componentes que acaban en un avión que vuela. Por lo que podremos decir, no solamente que todos los aviones de Airbus tienen una cola hecha en Albacete, sino que todos los componentes que vayan en ese helicóptero han pasado por Albacete, lo que creo que es bastante importante. En este terreno se van a construir unas instalaciones adaptadas a las nuevas tecnologías. Son seis parcelas en más de 120.000 metros cuadrados, con almacenes que conectan a la autovía para dar facilidades al transporte de mercancías. Reservamos espacio para una posible extensión de 30.000 metros cuadrados, que si tenemos éxito en esta primera fase, para helicópteros que estén en vuelo. En este proyecto estamos hablando de una inversión de 40 millones de euros. El nuevo hub generará 300 empleos directos y otros 200 puestos de trabajo en la industria auxiliar. El objetivo es que este almacén sea una realidad en el primer semestre de 2023, con posibilidad de que las instalaciones se amplíen en un futuro. Estamos convencidos de que este es un proyecto realmente tractor y transformador para Albacete. Va a generar actividad sostenible y de larga duración. Va a posicionar a Airbus Helicópteros como una empresa con un potencial tractor muy potente. Airbus Helicópteros cumple 15 años en Albacete.